Estamos en CIMA 2010, la feria inmobiliaria más importante que se celebra en el año. Vamos a tomar el pulso a vendedores y compradores para ver qué esperan de esta feria. Hay muchísima gente, porque otros años en las ferias lo que pasa es que el primer día a primera hora hay muy poca gente, pero ahora estaba esperando a todo el mundo prácticamente en tromba en la puerta y ha entrado todo el mundo desde primera hora, desde las 11 en cuanto han abierto la puerta, no hemos parado ni un momento, cosa que nos ha extrañado bastante, porque en otras ferias sí que ha habido movimiento, pero un poquito más tarde. Pero este año la verdad es que yo creo que la gente ya ha estado dos años esperando y ya se han decidido. Bueno, de momento para ser el primer día se está viendo mucho público general, lo cual no es malo. Habrá que esperar, habrá que esperar a ver cómo se desenvuelve esta tarde y el día de mañana. Muy bien, mucho interés, la verdad que sí. El tipo estándar es el tres dormitorios, dos baños, plaza, garaje y trastero, en torno a los 220.000, 200.000. Bueno, en principio vengo a mirar, bueno, aunque tenga un poquito de idea de los precios y todo eso, pues en general yo quiero comprar, pero vamos, en principio hay que mirar para ver si interesa o no. Pues un banco porque tiene muy buenas ofertas, por ejemplo Caja Madrid ya conozco las ofertas que tienen, he hecho bastantes visitas a los pisos y ya creo que más o menos sé lo que quiero y ahora voy a hacer una oferta a ver si, de los pisos que ya he visto, tener muchas ofertas sea muy buen precio. Por lo que he visto hay bastante variedad de todo tipo de viviendas y de stands y en cuestión mirarlo a ver si interesa algo en concreto. Sinceramente estoy mirando un poco de todo porque como está ahora mismo la vivienda, los precios que tiene, casi interesa obra nueva, pero en segunda mano también puede interesar algo, en general estoy mirando un poco de todo. En principio iba buscando un pisito, pero ya te digo, como están los precios reparealizados un poco, pues incluso un duple, un tres dormitorios en Murcia, ya sea la costa murciana o ya sea el interior, pero sobre todo aquella zona. Yo creo que con 150.000 euros, de ahí alrededor, en aquella zona, claro, aquí en Madrid esos precios no tienen nada que ver, pero por allí con 150.000 euros yo creo que la cosa puede ir bien. Hombre, pues siempre a una feria se va a comprar, bueno, a comprar primero a mirar y ver las ofertas, y si las ofertas son interesantes, pues bueno, pues luego te lo piensas en casa, pero claro, tampoco hay que tirarse a la piscina sin agua. Y hay bastantes ofertas interesantes, yo creo que el mercado ya está en un punto que la gente tiene que animarse a comprar, porque no creo que bajen mucho más, aunque en Estados Unidos han bajado bastante más que aquí, España todavía no ha corregido lo suficiente, se resisten, aquí se resisten, lo que pasa es que... Porque ahora los bancos, si el problema está en los bancos, la gente quiere comprar, pero como no dan financiación, pues entonces ahí está el problema.